Místicos, nos encontramos en el bloque número 2 del entrenamiento 34, mismo formato que en el bloque número 1. Vamos a comenzar, los que quieran con pesitas, con pesitas, los que no, dejan las pesitas a un lado. Los principiantes van a hacer el siguiente trabajo, van a separar bien las piernas más del ancho de cadera, puntan levemente hacia afuera y van a hacer sentadilla con derecha, llevando la cola bien atrás. Recuerden, nunca adelanto la rodilla, el movimiento empieza llevando cola atrás y vuelve. 30 segundos con derecha y luego pasamos al banco y después vamos con la izquierda. El resto vamos a hacer lo mismo, pero acá, con una pierna sobre la silla, sentadillas a una pierna. ¿Estamos alumnos listos para comenzar? Sí, profesor. Vamos, con la misma energía que en el bloque 1, que no decaiga, largamos. Los brazos solamente por ahora van a sostener el peso, las dos, las piernas al medio. Eso, solamente van a sostener el peso de las botellas para cargar un poquitito más del peso propio. Porque es bastante. Bien. Sigo. Una última más. Bien. Pie derecho sobre la silla, firme. Subo y bajo. 30 segundos. Opa. Igual que en la serie anterior, en el bloque 1, subo y bajo. Yo voy a poner el espejo, profesor. Inspiro abajo, exhalo arriba. Bien. Se termina. Y repetimos, sentadillas a una pierna, pero ahora con la izquierda. La redamos. Va. Con la atrás, torso aguido. Pino arriba, exhalo abajo. Bien, alumno. 5 segundos más. Vamos con la izquierda, sobre la silla. Subo y bajo. Largamos. Va. Fuerza, fuerza. So. Estirando por completo la rodilla. Mantengo toda la planta del pie. En contacto con la silla. Última. Aflejo. Bien. Flexionamos rodillas. Pérmica adelante. Codo cerquita de la cintura. Desde esta posición, estiro y vuelvo. Pérmica adelante. Pérmica adelante. Largamos. Va. Toma ahí abajo. Soplo arriba. Fuerza en la espalda, ¿eh? Traten que los brazos no vayan hacia adelante. Que mantengan la misma línea del torso, ¿sí? Todo alineado. Para que trabajen bien los dorsales. Contraigo el abdomen. Contraigo glúteos. Aflojamos. Nos paramos sobre la silla. Todos arriba. Todos arriba. Y desde arriba, bajo un pie y lo subo. Bajo el otro y lo subo. ¿Listo? Largamos. Va. 30 segundos. Dos. Vamos. Esto recién empieza, ¿eh? Que no decaiga. Codo y subo. Últimas. Aflojo. Bien. Flexionamos todos atrás. Vuelvo a la posición de flexión. Peliza adelante. Desde acá. Subo. Abro. Cierro. Y aflojo. Subo. ¿Sí? 30 segundos. Va. A mantener ángulo. De 90 grados. Siga, alumno. Siga, alumno. Ángulo de 90 grados todo el tiempo. Este alumno, cualquier posibilidad de aprovechar a descansar. ¿Y quién habrá aprendido? Ah, esta de 10 carreras. La gran hipnóstico. ¿Dios? La gran cual es la gran hipnóstico. Bien. Repetimos. Silla. Desde arriba. Todos arriba. Desde arriba. Largamos. Va. 30 segundos. Toco y subo. Alternado. Alternado. Veo que tengo que decirlo. Uf. Están listos. Cada uno a su ritmo. Contraigo el abdomen. Sobre todo si sostienen, sobre todo si sostienen peso. Recuerden que esto lo pueden dejar. No necesitan, no necesariamente lo tienen que hacer sosteniendo las botellas. Así. Vamos. Lo dejamos. Bien. Planchita. Los principiantes. Manos separadas al ancho de hombro. Pies al ancho de cadera. Van a llevar rodilla derecha a codo derecho. Rodilla izquierda a codo izquierdo. ¿Sí? Sencillito. Los avanzados van a tratar, partiendo de la misma posición, de apoyar el pie al costado de la mano. Y vuelvo. Apoyo. Obviamente, sin hacer esto, ¿no? La cola no la sube. Mantienen todo el tiempo el torso alineado. Con las piernas. Largamos. Va. Largamos, ¿eh? Bien, muchas gracias. Acá. Todo el mundo con el abdomen hipercontraído. Sigo. Diez segundos. Volvemos a la silla. Amplujamos. Bien. Todo el mundo arriba. Deje arriba. Bajamos. Va. Todo el subo. Sigo. Bajamos. Bajamos. Los principiantes, talones cerquita de la cola, pies separados, cerrancho y cadera, rectos sencillitos, subo y bajo, subo y bajo, el resto, acá, desde esta posición, toco pies y bajo, toco y bajo, 30 segundos, mucho calor, eh, largamos. Respiro abajo, desalo arriba, si los que están haciendo esta variante sienten que se tensiona el cuello, quédense acá, eh, sostengan la cabeza para que el cuello descanse, aflojó, volvemos a la silla alumno, wow, vamos a abrir las, arriba, desde arriba, 30 segundos, largamos, vamos que volvemos a iniciar esta serie de tren superior y abdominales, eh, toco y subo, ¿Se acuerda alumno al primer ejercicio? No. Apuesto que nadie se lo acuerda. Aflojó, vamos, flexionó, pelvis, contrae volúteos y abdomen, desde acá, arriba. Abajo, respiro, expiro, expiro, exhalo, arriba, wow, mucho calor, eh, sigo, ¿puedo abrir? ¿Puedo abrir? Sigo, 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 aflojamos, arriba, desde arriba, 30 segunditos, largamos, va, concentración, eh, fuerza en esas piernas. Arriba, 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 sigo, sigo, últimos segundos, aflojó, bien, volvemos a flexionar, pelvis adelante, brazos flexionados en el costado del cuerpo, largamos. Recuerden, mantén el torso, firme, y 90 grados los codos. Muy bien, agujas. Uf, bien, bien, sigo. Sigo. Asi, bajamos, bien, desde arriba, todos arriba, largamos, alternándose abajo, va. Sigo. Son 30 segundos nada más. Vamos, que se termina. Al resto, lanchita, 30 segundos. Recuerden principiantes, rodillas a codos, al resto a llevar el pie al costado de la mano. Arriba, vamos, vamos, tratando de mantener todo el tiempo el torso alineado. Recuerden que la cola, que la cadera no suba y va. Sigo. Sigo. Aflojo, a la silla, desde arriba, largamos, va. Tocos, subo, aunque queda aquí un poquito, ¿eh? Ahora, una de las abdominales. Y rematamos con piernas. Con el bloque uno. Vamos. Sigo. Aflojo. ¿Se acuerdan? Abdominales rectos. Los clásicos para los burritos. El resto, a tocar pies. Largamos. Piso, toma aire abajo. Sopla arriba. 10 segundos. Recuerden que si se tensa el cuello, se quedan acá, ¿eh? Unas y más. A la silla. Vamos, que es la última que atrasamos. Todos arriba. Largamos. Va. 30 segundos. Fuerza, ¿eh? No decaíos justo ahora. Abajo, inspiro, arriba, exhalo. Se termina. Se termina. So. Aflojo. ¡Wow! No deje nada, Bruno. No deje nada. Para todos lo mismo. Pie izquierdo arriba. Brazos colgando. Con peso o sin peso. Gemelos. Subo y bajo. ¡Wow! Mucho calor, ¿eh? Vamos, falta poquito. Obviamente, los que siguen con toda la energía, repiten dos veces este bloque. Si no, directo a la vuelta a la calma, ¿no, alumno? Siempre hay que elongar. Que veo que hay muchos que no lo hacen. ¡Uf! Que tienen más visualización en los bileros de trabajo principal que los de vuelta a la calma. Últimos segundos. Pie derecho arriba. Treinta segundos. Subo y bajo. Sin bajar el pie, ¿eh? ¡Va! ¡No, está empezando a la primera, esto! Sí, ¿cómo que no? Después pasamos a la izquierda. Sigo. Extiendo por completo la pierna. Bien. Diez más. ¡Va! 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 Cambio ahora sí. Cambio de gemelo. ¡Largamos! ¡Va! Bien arriba el talón, ¿eh? Por su olvido. Sigo. Bueno, como les decía, yo me doy cuenta que no elongan, ¿eh? Así que pónganse las pilas. ¡Bajo! No, bajo elonga. Cuando estoy agobando. Es como uno que le dicen el perro. Ah, ¿sí? Ese me parece que no elongan nada. Y al amigo Leandro no sé si lo... Si sigue sus mismos pasos. Diez segundos más. Y unos cuantos más deben saltearse la vuelta a la calma porque veo que tiene muy pocas visualizaciones. Pie izquierdo arriba. Treinta segundos finales de este bloque. ¡Va! 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 Estriendo por completo la rodilla. ¡Sop! ¡Vamos! Últimos segunditos. Abaflojamos. Bien, queridos místicos. Bien, alumno. Los que tienen energía, continuar. Una segunda serie. Los que no, nos vemos en la vuelta a la calma. Muy bien, ¿eh? Allá vamos. Vamos. Vamos.